Estamos de regreso en Gente Regi, nos da mucho gusto recibir al Dr. Jorge Ocampo, ahora es por estar con nosotros. Estar aquí con ustedes, como siempre, un gusto. Es muy común que de repente vemos gente que suda demasiado, que las axilas tiene literal empapado, que vemos que suda todo el tiempo, que las manos saludamos a alguien y están mojadas. Esto ya no llega a ser una sudación normal, si ya es un problema que se llama hiperhidrosis. Así es, Fer. Y es un problema muy frecuente y que incomoda mucho a la gente. Y fundamentalmente se presenta, como lo mencionas, en la cara, en las axilas, en las palmas o en las plantas de los pies. Y lo definimos como hiperhidrosis cuando no tiene relación con algún estímulo normal. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando se incrementa la temperatura corporal, cuando aumenta los grados centígrados de la temperatura del medio ambiente, pues uno suda para... O cuando no se desporta normal, que estemos sudando, pero que de la nada un trabajador de una oficina esté escribiendo y que esté mojando la hoja, eso ya no es normal. Así es. Y esto acarrea muchos trastornos psicológicos en la gente. Hay gente que en una oficina no puede escribir una nota, no puede firmar un cheque, o en las personas manchan toda la ropa, y eso es algo que les afecta psicológicamente en una forma muy importante. Y se relaciona mucho a factores emocionales. Es lo que le voy a preguntar. ¿Qué tanto es físico y qué tanto es emocional? Casi el, te diría, el 90% es emocional. Y eso se transmite a través de un sistema nervioso que parte del sistema nervioso, que se llama sistema nervioso simpático. Que no es nada simpático en este caso. Exactamente, nada agradable el tener ese tipo de sudoración. Aquí lo importante es detectarlo y empezar con medidas graduales de tratamiento. ¿Qué podemos hacer cuando nos sucede esto? Pues mira, la primera medida es el uso de sustancias que llamamos tipo antiperspirantes, y generalmente es que es con cloruro de aluminio en concentraciones que van del 10 al 20%, y que se aplica en lugar del desodorante que normalmente lo aplicas en la mañana, esto lo aplicamos en la noche, y en la mañana se aplica un desodorante normal para dejar que haga efecto y disminuya la sudoración. En alguna ocasión, le platicaba hace ratito fuera de cámaras, que a mí me sucedió que estaba sudando demasiado de las axilas y utilicé este cloruro de aluminio, ¿verdad? Así es. Y me irritó impresionante. Entonces, ¿qué error cometí? O le puse mucho o... Hay veces que la gente... O mi piel es... Es muy sensible, exactamente. Pero ahora ya existe, y por eso se bajó la concentración al 10%. Si no funciona al 10, subimos al 20%. Y aquí lo importante es aplicarlo únicamente en la zona, por ejemplo, donde hay las glándulas sudoríparas. Si te la pones en la piel normal, te va a irritar en forma importante. Así que, bueno, esta es una de las medidas. Pero también hay más... Exactamente. Después hay... ...opciones. Algo que se llama yontoforesis, donde a través de corriente galvánica logramos cerrar también los conductos de salida, las glándulas sudoríparas. Esa sería la segunda alternativa. Yo he escuchado también del Botox. Exactamente. Es también un mecanismo que funciona maravillosamente. El problema de este es que hay que estarlo aplicando cada seis o siete meses y el costo, pues, no es... Nada económico. Exacto. Depreciable. Pero entonces, aquí lo que sería la tercera alternativa en los pacientes. Además que se necesitan varios piquetitos. Por ejemplo, las manos. Llegas a necesitar hasta 50... ¿Unidades? 100 unidades a veces en cada una de las manos. Eso está implicando casi 50 piquetitos en cada una de las manos. Y económicamente no es tan viable. Y me decía también de una operación. Sí, ahora hay expertos que hacen una cirugía que se llama simpactectomía, que es cortar esas raíces o terminaciones nerviosas donde salen a través de la médula espinal y con excelentes resultados. ¡Gracias!